bueno día a sus señorías vamos a empezar el día como anda gente como anda anoche estuvo lloviendo pero está todo bien que no cayó tanto voy a cerrar el portón listo el pollo la vida es una moneda quien la rebusca la tiene ojo que hablo de moneda sino de gruesos billetes mi vida es una hoja en blanco un piano desafinado diez dedos largos y flacos y un manojo de palabras solo se trata de vivir cargame a mío la sonrisa en el local con la idiotez y la locura de todos los días a lo mejor resulta bien que se ha sido más y que se ha sido más que se ha sido más no 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 ahora sí que frena, ahora les cuento, ya vengo ok, voy para el lago mar, vamos al lago mar amigos si amigos, vamos al lago mar amigos con elegancia amigos del youtube vamos a lago mar amigos, chiquillos vámonos, mi primer viaje, espero hacer siete por lo menos aviones lo ocupa, este es el rojas, el cuñado el ato le dice el cuñado, el cuñado está ahí ya le voy a meter aire acondicionado porque ya se siente el calorcito así que bueno gente, ¿cómo están? ¿todo bien? no hice video porque me tomé unas vacaciones estaba medio aburrido ese video pero la verdad es que también lo que me afectó un poco es que hay mucho trabajo un viaje tras el otro no hay tiempo para hacer nada por eso estoy haciendo este tipo de video que es solo manejando entonces no tengo que andar haciendo tantos piruletes y poniendo cámara acá y poniendo cámara allá les mando saludos a todos mis amigos a los muchachos del grupo de whatsapp que tienen sus canales de youtube ¿quiénes son? el Rubén recorriendo Europa en camión ¿lo conocen? un espectáculo muy bueno, muy bueno el canal se los recomiendo Juanito CTI camionero argentino en España ya todos lo conocen están haciendo unos videos muy interesantes estos últimos están probando cosas nuevas poniendo cámaras en diferentes lugares el Iván ¿qué onda con el Iván? una masa el Iván, ¿eh? con el Iván nos vamos a ver pronto con el Vic Tracker Argentino también nos vamos a ver prontito en julio voy para Argentina si Dios quiere porque la niña mía Gabriela cumple 15 años y no conoce a su abuela no conoce a sus tías ni a sus primas entonces vamos a viajar para allá y recorrer lugares lindos y festejar ahí anda hablando el Iván en el grupo bueno, vamos a Lagomar, gente les voy a mostrar este es un cliente que vamos mucho prácticamente el 80% del trabajo lo hacemos para este cliente y ya hace meses que se está trabajando así que para allá que vamos quieren que pongamos un poquito de música y manejamos un poquito dale vamos con con una música que me pidieron los amigos y dale 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 que va para la historia para la historia de la historia medio y para la historia y que se está trabajando ¡Suscríbete al canal! 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 te ponen un policía te hacen la multa y se desaparece entonces ya te mandan por otro lado ahora hay que volver por otro lado que es más lejos por suerte no me agarraron a mí y así nos llevan ya me quedé sin café está medio fresquito hoy pero igual estoy en pantalones cortos va a levantar como 80 grados y va a poner bueno vamos a poner otra musiquita a ver qué les parece esta canción y ¡Suscríbete al canal! 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 Tenemos que ir pasándonos la información, porque después si no, mira, está medio mojado acá, ¿eh? Vamos a darle un poquito más, más velocidad. Esto es crucial, cuando uno entra, que se meten unos caminos, como estos camiones se quedan encajados fácilmente. Hay que entrar a buena velocidad y tratar de automáticamente descifrar lo que el camino va a ser, ¿no? Lo que nos va a... porque a veces nos metemos y está tan blandito y traemos tanto peso que nos vamos para abajo. Y ahí, si venís en un cambio que no es, te vas a quedar encajado. Y también hay que tratar de no joder el diferencial, el cardan. Y acá seguimos, prácticamente seguimos las huellas de los compañeros que vinieron antes. Si no sabemos dónde tirar, seguimos las huellas. Está muy feo todo por acá. Pero, mientras que se pueda trabajar, estamos todos... Todo bien. Ahí nos vamos. Bajo las bolsas. Esto es lago mal, señores. Ya es costumbre, esta cinta se autodestruirá en exactamente 5 segundos. Bueno, en 6. No, no. No, no. No, no. Gracias.